¿Cómo le fue ayer con la tromba en la capital del estado de Michoacán? Hubo daños aquí en la ciudad de Morelia. Se prevé que siga lloviendo en distintos puntos de la ciudad, pero lo de ayer nos tromó desprevenidos y sí hubo afectaciones en algunos sectores de la capital del estado. Nada, por cierto, tan grave como las lluvias quizá de hace dos años aquí en Morelia, también en plena temporada. Pero bueno, es la primera y hay que estar, por supuesto, preparados. Me da mucho gusto tener en la línea telefónica al coordinador de protección civil bomberos de Morelia, Francisco Javier Lana Medina. Los saludo con mucho gusto, muy buena noche. Buenas noches, el gusto es mío y estoy a tus órdenes. ¿Cómo está la ciudad después de la tromba de ayer? Mira, ayer alrededor de las 22.45 horas, se reportó lluvia intensa fuerte en algunas zonas muy fuertes, con presencia de granizo inclusive. Con rachas de viento moderada y actividad eléctrica. Las estaciones de monitoreo meteorológicas que tiene el organismo operador de aguacuputario de Cantabiliado detectan eso. En el Punguato muy fuerte, en las urgencias centrales del Punguato muy fuerte, en protección civil municipal fuerte, en carrillo puerto moderada, en protección civil del estado moderada. Nosotros recibimos, con la presión civil Morelia, subcudes de auxilio en dos puntos específicamente, independientemente de los recorridos que hicimos y donde localizamos algunos otros temas. Por ejemplo, hay una privada de las comadres en la Colonia Club Campestre, ahí tuvimos en algunos domicilios niveles de hasta unos 60 metros, y ahí tuvimos trabajos de desazolos, bajando ya el nivel a 10 centímetros. Eso fue, yo creo que, la inundación más fuerte que tuvimos en algún punto de la ciudad, detectada y reportada por nosotros. En la Colonia Vicente Lomargo, en el Pueblo Verano, ahí localizamos seis domicilios también con asustaciones parciales, ahí fueron encharcamientos, y se apoyó con maquinaria, repito sobre todo el acceso de escombro y lodo. Bueno, tuvimos árboles caídos frente al zoológico en la Casa de la Juárez, por ejemplo, el nivel más alto del Río Grande se localizó a la altura de Prados Verdes, con el 50% de la capacidad del río, y bueno, conjuntamente realizamos con el UAPAS, la Secretaría de las Públicas Municipales y el Centro de Bomberos Morelia, un monitoreo de los 13 cárcamos, porque previamente, gracias a los trabajos de residuo de lirio, de maleza, de desasol, de esta misma red sanitaria, pues pudimos evitar daños mayores, es la primera lluvia, cuando estuve comenzando la primera tromba de esta temporada de huracanes y kilones, que arranca oficialmente el 15 de mayo y terminará el 15 de noviembre, entonces nos sirvió como un buen aviso, para lo cual todas las dependencias del gobierno de Morelia, por indicación del Centro Municipal, pues estamos ya alertas en el comité establecida en trabajos permanentes. Partiendo de que es una estimación y es un pronóstico lo que hay en este momento, ¿cuántos fenómenos de este tipo se esperan en esta temporada en la capital del estado, que puedan llegar a afectar? Mira, en el Atlántico tenemos alrededor de 16 tormentas y ciclones, del lado del Pacífico para esta temporada se esperan alrededor de 10, 12 ciclones, y huracanes en distintos niveles, habría que ver cómo ya acercándose las fechas, llegar a esta intensidad desde las costas, afectar bastante al país, en el caso de nosotros a Michoacán y a Morelia, se viene una temporada fuerte, esperemos que no sea como la hace dos años que tú mencionabas, pero el trabajo de prevención, yo creo que es el más importante que hemos estado realizando, y que podemos realizar junto con los morelianos, para evitar los daños mayores. ¿Cómo pueden evitar precisamente los morelianos, más allá del trabajo que realiza el municipio, el que no se presenten desastres? La lluvia no la podemos controlar, pero sí en buena medida los desastres. Hay zonas que son recurrentes, porque de origen se inundan en la capital del Estado, y mucho pueden hacer los ciudadanos que ahí viven, para evitar que haya daños mayores. ¿Cómo pueden contribuir? Mira, hay acciones muy sencillas, desde tener limpio barrido al frente de tu casa, y que es posible tu calle, tu cuadra, sobre todo libre de basura y de obstáculos, las alcantarillas. Obviamente estar muy al pendiente de los pronósticos del tiempo, diario, tener a la mano nuestros documentos importantes de bolsas plásticas selladas, el directorio, para llamar a la quinta de bomberos morena, de Policía Morelia, cuidar el trabajo que hace el Ayuntamiento de la limpieza de drenes y ríos. Bueno, se puede encontrar ahí una cantidad de basura acumulada durante el año que no te imaginas, pero el llamado a la ciudadanía es que nos apoya a no tirar la basura en ríos y drenes de la ciudad, sino a depositarlos o a entregarlos a través de los servicios concesionados de limpieza que hay en el municipio. Ingeniero, le agradezco muchísimo, gracias a Francisco Javier Lara Medina, secretario de Protección Civil, coordinador de Protección Civil y Bomberos de Morelia, pues ojalá este sea un llamado a tiempo para que la ciudadanía haga lo que le corresponde y evitar daños, insisto, mayores, porque las lluvias van a seguir, eso es inevitable. Gracias, Salvador, así bien lo dicen, la mejor forma de prevenir es precisamente es a tener trabajos con anticipación que nos puedan ayudar a aminorar los daños que pueden causar las lluvias. Y eso es un agradezco como siempre. A la orden, muchas gracias, muy buena noche.